Con un promedio de 170 personas despedidas y próximas a recibir su liquidación y la desaparición del IMSSET y el INPEA en menos de dos meses, el gobierno de Michoacán aplica el programa de austeridad para sanar las finanzas en el área de educación. Con el cierre de estas dos dependencias, la administración estatal dejará de erogar al menos 48 millones de pesos mensuales. El SIDEM no tengo tan claro si son 30 o 40 millones de pesos, el INPEA también, en el cual yo soy liquidador en ese organismo, acaba de iniciar el procedimiento la semana pasada. Ahí son menos, ahí en realidad creo que son 10 o 12 personas, el total del presupuesto son como 8 millones de pesos. El secretario de Educación dijo que todos los empleados serán liquidados conforme a la ley. Hasta el momento, solo 50 de los 120 trabajadores de telesecundaria han promovido demandas ante la autoridad laboral, derecho que todos podrán ejercer. Para Cualsar TV, Sandra Saenz. Cientos de cheques sin fondos expedidos como pago a acreedores de la Secretaría de Cultura durante el pasado gobierno perredista han obligado al desembolso por alrededor de 40 millones de pesos a la actual administración. Con torpeza o malicia, dejaron cheques hechos y además cheques entregados, pero sin fondos. Se calcula que la suma de estos documentos podría ascender a 60 millones de pesos. El monto preciso es desconocido, afirmó Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura. Para Cualsar TV, Fátima Paz. Morelianos le dieron el voto de confianza a Jesús Reina, a quien ayer el Congreso del Estado ratificó frente al gobierno de Michoacán por otros 180 días. Pues me parece bien al momento de que no hay un gobernador de fijo, se me hace una buena opción. Sin embargo, ciudadanos entrevistados en las calles de la ciudad expresaron su incertidumbre sobre el futuro inmediato de la entidad. Con información de Fátima Paz, informa Cualsar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia. Además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.uvac.edu.mx. Informó Elena Cintora. El grupo legislativo del PAN en Michoacán le dará la vuelta a la página. No promoverá ninguna controversia contra el dictamen que amplió la licencia a Fausto Vallejo Figueroa por 180 días y ratificó a Jesús Reina como gobernador interino. Para nosotros es un asunto que el día de ayer se resolvió y pues simplemente lo que esperamos es que el tiempo dicte quién tiene la razón. Dijo que para ser congruentes con su postura en cuanto a privilegiar el bienestar de la entidad, se limitarán a esperar los resultados de este interinato. Para Coasar TV, Fátima Paz. En Los Reyes, Michoacán, fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado confirmaron que fueron cuatro los muertos a causa de un ataque a tiros contra manifestantes que intentaban conformar un grupo de autodefensa en el centro de la población. De acuerdo con la versión de la dependencia, en la plaza principal de Los Reyes se congregaban unas 200 personas cuando ocurrió el ataque. Entre los muertos se encuentra una mujer policía municipal y tres de los integrantes de la recién conformada Guardia de Autodefensa Comunitaria. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Monarcas Morelia regresó a los trabajos en las canchas anexas del Estadio Morelos luego de su debut en el Apertura 2013 con una goleada a domicilio 3x1 a Gallos de Querétaro. El conjunto que dirige Carlos Bustos cuenta con un amplio plantel de jugadores jóvenes y de experiencia con los que busca encarar los dos torneos, el de Liga y el de Copa. Los purépechas se preparan arduamente para la jornada 2 del torneo de Liga, pues el próximo viernes 26 de julio quieren neutralizar a unos diablos rojos que vienen dolidos luego de perder por la mínima diferencia ante Pachuca en el Estadio Bombonera. Monarcas Morelia espera una gran fiesta en el Estadio Morelos el próximo fin de semana, pues será ese día cuando los de la fuerza estrenen uniforme en su casa y ante su gente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Para difundir la importancia de la salud periodontal, así como intercambiar casos clínicos, nuevos tratamientos e investigaciones, Morelia se da sede de la Reunión Nacional y Congreso Internacional de Periodontología. Nuestro Congreso está enfocado precisamente en cómo se trata la enfermedad periodontal, los procedimientos regenerativos, porque existen procedimientos regenerativos, y o también cuando ya hay la pérdida, pues el cómo tratar de resolver por medio de estos implantes dentales. El encuentro será del 27 al 31 de agosto, pretende convocar a los periodontólogos, especialistas y cirujanos dentistas a fin de contribuir a su capacitación y actualización. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.